Su panadería de barrio, floristeria, taller de auto, e incluso su profesional de impuestos, tu plato favorito, tu taza de café favorita, donde compras y donde juegas. Puede que no te des cuenta, pero muchas de tus empresas favoritas son propiedad de latinos, creando puestos de trabajo y oportunidades justo en nuestro patio trasero. Long Beach es donde creamos a nuestras familias, donde construimos y donde reconstruimos juntos. Somos inmigrantes, somos diversos, somos Long Beach por vida. En Long Beach, más de 11,000 latinos trabajan por cuenta propia, lo que representa más de 2,000 millones de dólares. en impacto económico. Compra Latino Long Beach.